UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. Prestigioso ranking latinoamericano situado a la Universidad de la Frontera en el segundo lugar nacional en cuanto a productividad científica. Formalizados por robo con intimidación y lesiones graves, quedan los dos agresores de joven en Temuco que fueron captados por cámaras de vigilancia de carabineros. Y defensa de la machilinco, Nao reitera su inocencia en la segunda jornada de los alegatos de clausura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las informaciones. Solo pido justicia, así lo aseguró el padre del joven que fue agredido brutalmente con una piedra en Temuco este fin de semana y que gracias a las cámaras de vigilancia de carabineros se pudo detener a los presuntos autores que en esta jornada fueron formalizados por robo con intimidación y lesiones graves. Fue la madrugada del sábado cuando sin mediar provocación los dos hermanos José Manuel y Freddy Andrés Cid Reyes de 34 y 29 años atacaron a un joven de 19 de iniciales ERTM quien se encontraba sentado en la verba de calle General Maquién al llegar a la avenida O'Higgins dejándolo gravemente lesionado. La víctima, quien tiene una discapacidad física podría quedar con secuelas, señala a su padre, quien solo pide justicia. Lo único que pido yo es que sea justicia, justicia y que mi hijo esté bien, que se salve. Está estable, está más mal que bien y lo que se viene adelante es lo que lo espera. Y yo espero que se haga justicia para que a la gente no le pase lo que nos pasa a nosotros. Las cámaras de vigilancia y la oportuna intervención de carabineros fueron claves para la Fiscalía formalizando a ambos imputados por el delito de robo con intimidación con lesiones de carácter grave. Se ha formalizado por un ilícito de robo con violencia calificado, dado que de acuerdo a lo informado por Servicio Médico Legal, las lesiones que presenta la víctima son de carácter grave y las que podrían dejar secuelas que le impedirían a la persona poder desenvolverse normalmente. Un déficit auditivo y problemas en el equilibrio. El juzgado de garantía decretó la prisión preventiva por al menos dos meses mientras dure la investigación en contra de ambos sujetos que registran un amplio prontuario policial por robo con intimidación, robo por sorpresa y hurto, siendo considerados un peligro para la sociedad. Y este martes en la oficina del Centro Especializado de Identificación del Registro Civil de Temuco, ubicado en calle Vigüña Maquí, en esquina Antonio Varas, mantuvo sus puertas cerradas para la atención de público tras sufrir un robo durante este fin de semana. El director regional de la institución, César Peñán, afirmó que tras una investigación se determinó que las cédulas de identidad y pasaportes que estaban pendientes de entrega no fueron sustraídas por los antisociales y serán entregadas dentro de los próximos días a sus dueños. Mientras la atención se va a mantener suspendida, el público puede acudir al tercer piso del edificio del gobierno regional donde se habilitaron tres módulos temporales. También se encuentran operando con normalidad las oficinas de Pueblo Nuevo en el sector de Padre de las Casas y la recientemente inaugurada oficina de labranza. Analizados y revisados los documentos, ya sea de cédula lentía y pasaporte, nos percatamos que efectivamente no falta ninguna cédula lentía ni ningún pasaporte. Por tanto, la entrega de estos documentos se va a realizar de forma normal. Como la oficina de centro especializado de identificación que está en varas con máquinas no está funcionando, lo que nosotros hicimos fue habilitar tres maletas, tres puestos de atención aquí en la dirección regional, aquí en Claro Solar 875, tercer piso, donde está la dirección regional del registro civil, sin prejuicio que también estamos atendiendo nuestras otras suboficinas aquí en la comuna de Temuco, que son principalmente la oficina de Pueblo Nuevo y la suboficina que abrimos el día viernes de la semana pasada, que es en Labranza. Y cambiamos de tema porque más de 20 viviendas del sector de Pedro de Aldivias de Temuco se quedaron sin suministro eléctrico durante la jornada de hoy por la caída de cuatro postes de tendido eléctrico y cables en calle Venezuela entre Argentina y Pedro de Valdivia. Todo esto por la culpa de un camión. Como ya estamos viendo en imágenes, el hecho se produjo por el desplazamiento de este vehículo de carga en maniobras de retroceso, enganchando, por razones que se investigan, un cable de acero que sujeta una parte del tendido, lo que provocó la caída del poste más cercano y el desprendimiento de otros tres en la extensión de la vía hacia Pedro de Valdivia. A partir de esta situación, una familia se mantuvo aislada por el desplome de uno de los postes y el cableado bloqueando los accesos de su vivienda. Además, un vehículo resultó dañado en la parte delantera por la caída de otro pilar. Los antecedentes quedaron en manos de la Fiscalía, que determinará las responsabilidades en este accidente, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Tenemos declaraciones de los testigos. Acá, retrocediendo por el Icanray, a Venezuela esta. Y pasó a llevar los cables y lo empezó a empujar, entonces yo salí, le grité todo, y ahí fue cuando ya fue el cohetazo fuerte, se alumbró acá todo el cerco con electricidad, todo brillante, y ya me entré, porque por el ruido y la electricidad, me dio susto y me metí, pero yo le grité y le hice seña, pero ellos no me escucharon. Justo el ruido del colegio, los niños en recreo, entonces pasó así de rápido solamente. Entonces después ellos avanzaron y ahí cayó todo. Y nosotros siempre hemos dicho que con un terremoto más eso se venía, y el árbol igual está peligroso porque el poste está chueco. Y el temor de todos los vecinos yo creo que es la misma, el temor a que quede pasar una desgracia mayor. Porque si se les quema algo, ¿qué les va a responder la compañía? Y trabajadores del sector público de la Araucanía solicitaron al gobierno una mejora del reajuste salarial del 6% para el año 2018. Los dirigentes además anunciaron que este viernes tendrían una respuesta del Ejecutivo y de ser negativa no descartan movilizaciones en las próximas semanas. Esta y otras informaciones las revisamos en la siguiente síntesis noticiosa. En el frontis de la Intendencia Regional llegaron trabajadores públicos provenientes de distintas comunas de la Araucanía para hacer un llamado de advertencia al gobierno en torno al reajuste salarial para el año 2018, donde los funcionarios piden un aumento del 6%. En la oportunidad los dirigentes entregaron una carta a la Intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, para que solicite una intervención a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en torno a sus demandas. Respuestas que deberían llegar este viernes 20 de octubre. Hoy la mesa del sector público, las 15 organizaciones que convocan para el reajuste de los trabajadores del Estado. Si bien es cierto, estamos hablando que queremos un 6% de reajuste, pero vemos que también es poco para nosotros, para la gente nuestra que gana sueldos bajos. No nos acercamos a lo real que debió ser, pero en vista y considerando que la mesa lo tomó, nosotros lo vamos a plantear. A un año de su entrada en vigencia, el programa Temuco Me Encanta, impartido por el municipio de la capital regional, ha trasladado a más de 250 pacientes postrados y a sus cuidadores por distintos puntos históricos de la ciudad, en una iniciativa que tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de esparcimiento, promoviendo así la participación e inclusión de estas personas con su entorno. Estamos celebrando el primer aniversario del programa Temuco Me Encanta. Este programa que saca a pasear, literalmente, a las personas postradas. Más de 230 personas han hecho uso de este espacio. 15.000 kilómetros han dado esta ambulancia que está preparada con tres profesionales que van en cada uno a los viajes. Con una entrega de cheques, agrupaciones sociales, deportivas, inclusivas sin fines de lucro, recibieron financiamiento por parte del gobierno. Enmarcado en el fondo, participa Dostin Hub, iniciativa que destinó cerca de 28 millones de pesos a colectivos de la Araucanía para fomentar la elaboración de proyectos e ideas juveniles. Este es el fondo concursable Participa Dost, donde hoy estamos haciendo la ceremonia de la entrega de cheques simbólicos. Tenemos a 28 organizaciones adjudicadas, entregamos 300 millones en este fondo y es el fondo que tiene líneas más abiertas. Cubre iniciativas de medio ambiente, de diversidad sexual, de inclusión. Sí, es muy importante para nosotros los sordos poder difundir nuestra lengua, poder entender en diferentes instituciones como en hospital, en el área policial. Eso es muy importante, que se maneje y se conozca la lengua de señas y la comunidad sorda. Bien, momento de hacer un alto en las informaciones y luego regresamos con más noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos Tradición y Cambio. Somos Universidad de la Frontera. Se cuenta que la inclusión es fácil. En Chile somos todos diferentes. Están los que les gusta hacer deporte y los que prefieren ver deporte. Los que son de aquí, los que están de siempre y los que vienen llegando. Están los que esperan y también los que avanzan. Los que acortan distancias, los que saben de ceviches y los que saben de salsa. Las que bordan con las manos y los que hacen arte con los pies. Los que pelean a ratos y los que luchan toda la vida. La inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Nos podemos complementar, aprender del otro, inspirar. Todos somos importantes y Chile, Chile nos necesita a todos. Tu aporte personal es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Teletón, 1 y 2 de diciembre. El abrazo de todos. Y ya estamos de regreso. El prestigioso ranking QS Latinoamérica situado a la Universidad de la Frontera en el segundo lugar nacional en cuanto a productividad científica. Esta medición va a lograr la cantidad y calidad de las publicaciones que realizan los académicos de diversas casas de estudio a lo que se suma la cooperación que éstas realizan con otras instituciones internacionales. QS además destacó el desarrollo en el posicionamiento web que ha tenido la UFRA en el último año lo que presentó un alza de 24 puntos respecto a la medición anterior. La investigación es un área que las universidades día a día están potenciando y que se ve graficada en publicaciones científicas que se presentan en diversas revistas digitales de Chile y el mundo. Esta área de la Universidad de la Frontera fue reconocida por el ranking QS Latinoamérica que posicionó a la Casa de Estudios como la segunda en el país en cuanto a productividad científica. Ayer publicamos la noticia de que nuestra institución es la segunda mejor universidad del país solamente detrás de la Universidad de Chile en términos de productividad científica. Esto es un reflejo del compromiso que tiene nuestra institución por desarrollar la investigación por potenciar a nuestros investigadores que en estos momentos están publicando en altos volúmenes y en revistas de prestigio lo cual nos lleva a alcanzar este prestigioso ranking a nivel nacional. Esta medición se centra principalmente en la calidad de las publicaciones resaltando las que se realizan en cooperación con universidades internacionales lo que es parte del área estratégica de la Casa de Estudios al 2023 y que la han permitido posicionarse a nivel nacional e internacional. Hace ya algunos años que la universidad definió como un objetivo estratégico potenciar la investigación y la internacionalización. Ambos elementos están en nuestro plan estratégico de desarrollo del 2013 al 2023 y esto viene evidenciado que efectivamente estamos haciendo bien las cosas de que nuestros académicos están dedicando parte de sus esfuerzos a la investigación y a relacionarse con socios extranjeros. Pero no solo el área científica se vio resaltada por este ranking ya que el trabajo realizado por la Dirección de Comunicación de la Institución de Educación Superior permitió mejorar su posicionamiento en la web lo que presentó un alza de 24 puntos respecto al año anterior aumentando la visibilidad de la Universidad de la Frontera. Este año en la versión 2018 del QS recibimos la grata noticia de saber que todo el trabajo que se había realizado desde octubre del año pasado a la fecha en materia de el impacto y el uso de las tecnologías para la comunicación de la Universidad está dando frutos como Dirección de Comunicaciones como líder de este equipo profesional para mí es un orgullo que este logro se haya alcanzado son 24 puntos más que el año anterior. En las próximas semanas el equipo de Dirección de Análisis y Desarrollo Institucional presentarán un documento el que permitirá dimensionar de mejor forma cada ítem de este ranking y generar las estrategias para que la UFRO continúe su desarrollo de cara al futuro. Y un propietario del sector Niñagra de Palas de las Casas alertó a personal del SAC por la presencia de una especie de zorro culpeo un mamífero protegido por ley y que fue capturado y liberado en la Reserva Nacional China Muerta. Es una de las especies protegidas de nuestra fauna nacional este ejemplar de zorro culpeo fue capturado por el Servicio Agrícola y Ganadero tras recibir denuncias de su presencia en el sector Niágara en la comuna de Padre de las Casas un macho adulto que luego de ser atrapado en una jaula especial fue trasladado hasta la clínica veterinaria de Metrenco. Generalmente son por heridas por hallazgos que los encuentran debilitados y se pueden tomar porque un animal silvestre en realidad no se puede tomar así nomás ellos son totalmente esquivos entonces si es que se puede llegar a acercar uno a un animal silvestre eso significa que tiene alguna alteración y es por eso que pueden llegar intervenir los del SAC o gente particular que los trae para acá. El zorro culpeo es un carnívoro protegido por la ley de caza considerado benéfico para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales ya que se alimenta de conejos liebres ratones y otros animales que son considerados perjudiciales se revisó y en realidad el ejemplar está en muy buenas condiciones ustedes lo van a ver gordito bien alimentado y está con todo todo normal en realidad se desparasitó se hace la terapia normal de cualquier animal que entra acá luego de un completo chequeo médico el ejemplar fue catalogado en óptimas condiciones para su liberación por lo que fue trasladado hasta un sector especial de la Reserva Nacional China Muerta estamos trabajando fuertemente con CONAF para efectos de habilitar recuperar esta zona de recuperación de China Muerta y también de trabajar protocolos y trabajo conjunto en términos de lo que es la contingencia a lo que viene en esta nueva temporada de verano digamos estival y así concluye la aventura de este zorro culpeo primo del famoso cincha mascota de la Copa América 2015 un hermoso representante de la fauna chilena con una escasa población y que cumple una importante función para el ecosistema y reiterando la inocencia de la machi Lincolnau en la planificación y crimen del matrimonio Luxinger Macay su defensa inició los alegatos de clausura de los imputados en este juicio que podría extenderse hasta la próxima semana la segunda jornada de los alegatos de clausura del caso Luxinger Macay se inició con la intervención pendiente que quedó los creyentes particulares es decir el abogado de la familia Luxinger Macay Carlos Tenorio quien expuso que las declaraciones de José Peralino son verídicas y creíbles más allá de la desacreditación que realizó la defensa de este al presentarlo como una persona mentalmente de 12 años y señalar que prácticamente se trataba de un montaje y confesión lograda bajo amenazas el peso de su conciencia no daba más eso ante toda la evidencia que existe dentro de la causa la prueba que se rindió indudablemente que es mucho más lógico que esta teoría del complot o del montaje como se ha querido tener acá respecto de un complot en el que habrían participado no solamente ciertos policías sino que también tácitamente se están involucrando fiscales luego correspondió el turno a las defensas de los imputados y partió tal como sucedió en la apertura de este juicio al defensor Jaime López quien representa a la machi Francisca Linconao López reiteró en su alegato que la machi no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido se planteó por la fiscalía que hubo una reunión en su casa esa reunión nunca existió nosotros rendimos prueba prueba directa no indirecta prueba directa que no hubo ninguna reunión en su casa declaró la machi Francisca señalando que no hubo ninguna reunión en su casa ella no tenía ningún motivo para poder atentar contra las señoras Lúzinger de hecho todo lo contrario nosotros naturalmente el día de hoy hemos insistido en lo que hemos insistido siempre la machi es inocente en los pasillos de tribunales y tal como ocurrió hace unos días atrás se produjo un encuentro entre la machi Linconao y Rodolfo Luxinger quienes conversaron sobre lo que estaba ocurriendo y fue la vocera de la machi Ingrid Coneje quien se refirió a esto a petición de ella reiterando que nunca ha existido siquiera un conflicto territorial entre ambas familias no existió no existió nunca un conflicto ni siquiera territorial para que de alguna forma se pueda relacionar a ella con este hecho tan lamentable que ella también en esta audiencia tuvo el acercamiento de Rodolfo Luxinger para conversar con ella y conversaron en donde nuevamente ella le dice que no tiene ninguna participación y él también le dice que él no entiende nada los alegatos de clausura de la defensa continuarán este miércoles y se estima de acuerdo a lo señalado por los intervinientes que esta parte del juicio se extenderá hasta la próxima semana y la CUNAEF confirmó en las últimas horas que a partir del primer semestre del año 2018 los estudiantes beneficiados con la beca de alimentación de educación superior no podrán comprar con esta tarjeta ningún tipo de alimentos que tengan más de dos sellos en el marco de la ley de etiquetados además tampoco podrán adquirir productos altamente calóricos como frituras y comida rápida lo que en su principio fue un anuncio ahora es oficial pues a partir del 2018 en la Araucanía los estudiantes universitarios no podrán utilizar la beca de alimentación para la educación superior con fines de adquirir alimentos altamente calóricos como las frituras sándwich al paso y la comida rápida normativa que entrará en vigencia en el primer semestre del próximo año si lo que hicimos la día anterior fue supervisar que existiera la adecuada publicidad respecto al menú CUNAEF en algunas cadenas que están adheridas a la tarjeta VAES que es la tarjeta de educación superior para alimentación y lo que estamos haciendo hoy día es contarles que a partir del año 2018 va a haber una nueva normativa que aplicar respecto a las compras que se hacen con la tarjeta de alimentación de educación superior en la Araucanía son más de 30.000 estudiantes que tienen esta ayuda del gobierno quienes desde marzo del venidero año solo podrán comprar menús establecidos en los locales adcritos en una iniciativa que busca disminuir los índices actuales de obesidad pues un estudio desarrollado por la Universidad de la Frontera señala que el 45% de la población solo en Temuco padece sobrepeso mientras que el 35% tiene obesidad esto es que como estamos nosotros en una campaña para poder promover la mejor alimentación y bajar los índices de obesidad vamos a implementar algunas restricciones respecto a los productos que se adquieren con la tarjeta esto quiere decir que a partir del 2018 no se la puede adquirir en supermercados productos que tengan más de dos sellos alto en estos sellos negros que son de la nueva ley de etiquetado estudiantes quienes ven con buenos ojos esta iniciativa pues así mejorarán su alimentación y tendrán una vida saludable aunque también esta medida tiene detractores está bien pues porque nadie compra los menús saludables con la tarjeta Junaed sí porque es más rápido no creo que tengan preparado el menú Junaed así como para sacar y llevar yo encuentro que está bien porque igual uno con la VAES lo único que yo compro es comida chatarra y ayuda a arto los límites para comer mejor lo moralmente correcto sería decir que es bueno para la salud y todo pero la realidad es que muchos estudiantes buscamos en los churrascos y en la comida rápida como tal un escape para asociar el hambre lo más rápido posible beca de alimentación que consta en un monto de 32 mil pesos mensuales los que a contar del próximo año deberán ser administrados de una manera distinta lo que para algunos estudiantes será un cambio drástico en su alimentación y pongan mucha atención porque la tercera versión del Festival Internacional de Cine Indígena del Gualmapu se celebra en Temuco a partir de este 17 de octubre contando con entrada liberada se exhibirán varias producciones además de una nutrida agenda programática con talleres y foros más de 20 pueblos originarios de Argentina Bolivia Brasil Canadá Francia y México entre otros además del Gualmapu darán vida a la tercera versión del Festival Internacional de Cine Indígena un total de 48 realizaciones audiovisuales que serán exhibidas durante los 5 días de duración este año hemos sumado nuevos aliados nuevas organizaciones que creen que el festival puede ser una buena alternativa sobre todo para Temuco en términos de un espacio que confluimos organización instituciones académicas yo creo que es la única actividad que tiene como 4 casi todas las universidades de la región animaciones documentales ficciones cine experimental comunitario y series de televisión componen la selección oficial del FICU al Mapu narrando historias relatos y miradas de estos pueblos originarios que además cuentan con talleres foro de arte y comunicación además de cine infantil FICU al Mapu es el único festival en su género y lo tiene Temuco es decir un festival anual que viene del mundo indígena pero que también genera alianzas con otras instituciones académicas que se yo y además que no solamente es un proyecto de una semana sino que tiene una serie de actividades durante el año el auditorio de la facultad de medicina de la universidad de la frontera será una de las dos salas de cine que exhibirán destacadas producciones además del foro conversatorio defensa del territorio y medio ambiente gran cantidad de realizaciones audiovisuales que en este caso son nuestro plato fuerte por ejemplo vamos a estar el día jueves 19 por la tarde a partir de las 20 horas exhibiendo la película Mala Junta nos van a acompañar el elenco de esta película presentando la realización audiovisual vamos a contar con la presencia de Eliseo Fernández y Ariel Mateluna ambos son actores de la película la película se va a exhibir como toda la actividad del festival de forma completamente gratuita esto es el día jueves 19 y el día miércoles 18 vamos a contar por la tarde a partir de las 19 horas con un foro conversatorio que hemos titulado defensa del territorio y medio ambiente que se encuentra antecedida por películas de temáticas Mapuche y va a ser finalizada con una película que viene de Honduras que relata también en concordancia con la película de la jornada inaugural la historia de Berta Cáceres porque este año particularmente contamos con la presencia de María Mercedes Gómez que fue compañera de Berta Cáceres en esta organización llamada COPIN una organización que reúna distintos representantes de pueblos originarios del territorio de Mesoamérica en Honduras la invitación es a disfrutar de la tercera versión del festival a través de sus variadas actividades para toda la familia una instancia única en nuestro país con relevancia internacional que expone tópicos medioambientales defensa del territorio y derecho de las mujeres indígenas que se realizará del 17 al 21 de octubre en el Hualmapu como estará el tiempo en nuestra región seguirán las bajas temperaturas matinales la lluvia tal vez lo vemos en el siguiente informe meteorológico ¡Gracias! 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 Bien, de esta manera nos despedimos en esta edición central de UFRO Noticias recuerde que el detalle de esta y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página web www.ufromedios.cl nos despedimos será hasta una próxima oportunidad que estén muy bien UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias